Bienvenido de vuelta a General Más Gazette en nuestra serie, ¿Vale la pena? Hoy hablaremos de las chaquetas enceradas de Barbour, si valen los 400 dólares o no, y si se decidiera conseguir una, si tendría que optar por el estilo Beaufort, el Vidal o el Ashby. La chaqueta encerada de Barbour es probablemente una de las prendas más icónicas de exteriores en la vestimenta masculina. Con su aspecto informal, su capa exterior de alcodón encerado, que es resistente al agua y thorn-proof, se ha convertido en un elemento básico en el guardarropa del caballero inglés, al igual que un par de botas de lluvia Hunter Wellies. Por cierto, si quieres saber si las Hunter Wellies valen la pena, por favor ve este video de Vale la pena de aquí. Las chaquetas Barbour no solo representan el look inglés del campo, sino que también son geniales para cualquier tipo de amante de la vida al aire libre que quiera cazar, pescar o simplemente no le tenga miedo a la intemperie. Con el pasar de los años, la marca Barbour se ha convertido en sinónimo de chaquetas de algodón encerado, por lo que a estas últimas muchos simplemente les llaman chaquetas Barbour, a pesar de que la marca produce una gran cantidad de chaquetas que no son de algodón encerado. Dado que Barbour ofrece muchas chaquetas de exteriores, escogimos las tres de algodón encerado más clásicas y las comparamos entre ellas. Esas son la Barbour Beaufort, la Barbour Bedale y la Barbour Ashby. Antes de enfocarnos en las características, diferencias y similitudes de esas tres chaquetas, adentriémonos un poco en la historia de Barbour. La empresa fue fundada en el año 1894 por el escocés John Barbour en South Shields, Inglaterra, cuando era un importador de tela impermeable. Durante la Segunda Guerra Mundial, Barbour produjo los trajes resistentes al agua para la rama de submarinos de la Marina Británica. Después de la guerra, Barbour continuó produciendo y comercializando sus prendas resistentes a la intemperie, particularmente a los deportistas. No fue hasta 1974 que su Alteza Real, el Duque de Edimburgo, le dio a Barbour su primera Orden Real. Básicamente, la Orden Real es un reconocimiento a empresas que proveen productos o servicios a la realeza. Y para aprender más sobre el tema, ve a esta guía de aquí. La reina les dio una Orden Real en 1982, y luego el Príncipe Carlos en 1987. En 1993 se introdujo el modelo Beaufort, la cual probablemente sea la chaqueta de algodón encerado más conocida de las tres que tenemos aquí. La empresa Barbour sigue siendo de la quinta generación de la familia Barbour. Y curiosamente, uno no puede comprarles las chaquetas directamente a ellos, sino que solo a través de distribuidores y tiendas. Incluso tienen un localizador de tiendas en el sitio web y tienen una red de distribuidores muy extendida. Así que es muy fácil encontrar una chaqueta Barbour sin importar en qué lugar del mundo esté. Así que ahora que conoce un poco de la historia de Barbour, veamos las diferencias y similitudes entre la Barbour Beaufort, la V-Dale y la Ashby. Primero, permítame hablar de las cosas que tienen en común. Todas están hechas de 100% lona de algodón, que pesa alrededor de 3 kilogramos y es en general de un peso medio. Después, se la trata con Silk Oil, que nos da sus características típicas de resistencia a la intemperie. También, provee un acabado mate satinado y brillante que a muchas personas les gusta. A lo largo de los años, desarrollará una pátina que se convertirá en algo muy característico de la chaqueta de algodón encerado. Las tres chaquetas tienen el típico cuello de pana pre-lavada que les da ese aspecto típico campestre. Para aprender todo lo que siempre quiso saber sobre la pana, por favor vea este video de aquí. Los tres modelos de Barbour presentan bolsillos para calentar las manos forrados como el skin. Además, tienen mangas a reclán y también bolsillos de cuello espaciosos. Presentan botones a presión, al igual que las tapas que cubren el cierre que le permitirán que su cuello se quede en su lugar cuando llueva mucho y la intemperie se vuelva dura. Para estas tres, puede comprar una capucha con botones a presión por $49 dólares o un chaleco interior por $129. Todas cuentan con un bonito cierre doble de latón de YKK que está hecho para durar. Las tres chaquetas son adecuadas para climas fríos y húmedos, como los de Inglaterra o Escocia. Si usted vive en una zona muy fría, estas son más adecuadas para la primavera o el otoño. Ahora que conoce sus similitudes, hablemos de sus diferencias. La Barbour Beaufort se vende por $399 dólares, versus la Vidal, que está a solo $379 dólares, y la Ashby también a $399. La Beaufort y la Vidal presentan un corte tradicional clásico que es recto en las caderas, muy espacioso, y le permitirá usar capas de bajo, como un cardigan, quizá un suéter, o incluso una chaqueta de tweed. La función definitivamente dicta la forma, así que, aunque puede no verse muy atractiva, o moderna, o a la moda, está hecha para ofrecerle un gran rango de movimiento al cazar o realizar actividades al aire libre. La chaqueta Ashby, por otro lado, es más cercana al cuerpo. Es básicamente una versión modernizada de la Vidal, que es apenas un poco más delgada, tiene mangas un poco más largas, y está pensada más para hombres jóvenes con un estilo de vida más urbano. Con la Ashby no podrá usar muchas capas de bajo porque las mangas son muy apretadas, así que es mejor usarla con una camisa o un suéter fino. Al usar las chaquetas se dará cuenta claramente que la Ashby tiene menos rango de movimiento. Mientras que la Beaufort y la Vidal vienen en 10 u 11 tallas aumentando de a 2 pulgadas, como 32 o 36, 42 o 44, la Ashby viene en 6 tallas. Small, Medium, Large, Extra Large, XXL y XXXL. La chaqueta Beaufort es más larga, cerca de 5 centímetros más, que la Vidal y la Ashby. Este largo extra es muy útil, por ejemplo, si quiere usar una chaqueta de bajo que de otro modo saldría por abajo. La Beaufort es la chaqueta más útil para los cazadores porque tiene un bolsillo de caza con cierre en la parte de atrás que es bastante espacioso. Tanto la Ashby como la Vidal no tienen un bolsillo como ese, porque están más dirigidas a los hombres de ciudad. Mientras que la Beaufort no tiene aberturas en la parte trasera y tiene un forro de tartán típico de Barbour, tanto la Vidal como la Ashby tienen un medio forro de tartán, con una tira impermeable de poliéster en la parte inferior y aberturas laterales que tienen botones a presión que le darán un poco de espacio extra, especialmente si tiene nalgas grandes. El tartán de Barbour es obviamente un guiño en las raíces escocesas del fundador. Ahora, en la Beaufort el revestimiento está hecho 100% de algodón, igual que la capa exterior. La Vidal, por otro lado, tiene una capa exterior 100% de algodón, pero el revestimiento es una mezcla de 78% algodón y 28% poliéster. Se sienten levemente diferentes, la mezcla de algodón y poliéster tal vez sea un poco más resistente, pero todavía no las he usado, así que es difícil saberlo. La Ashby es diferente también, en el sentido de que tiene una capa exterior 100% de algodón, medio revestimiento 100% de algodón y las mangas están todas forradas de poliéster, mientras que la Beaufort y la Vidal tienen el mismo forro de tartán en las mangas. La chaqueta Beaufort tiene puños a prueba de viento que son muy útiles y vienen con un ajustador de velcro. Sin embargo, no son muy suaves y no se sienten muy bien en la piel, pero cumplen su función al aislar del viento. La chaqueta Vidal tiene puños a prueba de viento de punto canalé, que son mucho más cómodos y mejores que los de la Beaufort. La Ashby, por otro lado, no tiene mangas a prueba de viento y, de nuevo, claramente no está hecha para ser súper funcional, sino que antepone más la apariencia. Cuando se trata de bolsillos internos, la Vidal tiene uno a la derecha, la Ashby tiene uno a la izquierda y la Beaufort no tiene ninguno. Si mira esas chaquetas, se ven como la quinta esencia de lo británico. Pero al mirar la etiqueta de hecho en, hay algunas diferencias. Mientras que la Beaufort y la Vidal todavía se hacen en Inglaterra, la más moderna Ashby se fabrica en Moldavia. Supongo que la Ashby no solo es más moderna en cuanto al corte, sino también en términos de globalización. Dicen que cada chaqueta encerada de Barbour está hecha con más de 10,000 puntadas. Obviamente no lo he comprobado, pero en general, las chaquetas me parecen muy bien construidas y hechas para durar. Así que ahora viene la gran pregunta. ¿Vale la pena una chaqueta encerada de Barbour? Yo creo que la chaqueta Beaufort es muy icónica y verdaderamente algo que podrá usar durante décadas. Una de sus pocas desventajas es quizá que mucha gente tiene estas chaquetas, por lo que será difícil verse único. Otro contra que he encontrado es que en todas las tallas, las mangas son más bien cortas. Personalmente, tengo los brazos bastante largos, así que esto siempre presenta un desafío, porque hay que optar por una talla mayor, lo que resulta en una chaqueta mucho más espaciosa que probablemente sea demasiado grande, solo para conseguir el largo de mangas correcto. Como la B-Dale tiene puños de punto canalé, probablemente agrega otro centímetro y medio más de largo a las mangas, lo cual es una de las razones por las que prefiero esta chaqueta más que las otras dos. Si usted prefiere un look más delgado y cercano al cuerpo, la Ashby es su única opción. Y si quiere algo más funcional para cazadores con un bolsillo de caza, entonces opte por la Beaufort. Yo no soy ni cazador ni tirador, y por eso la B-Dale es la que más se acomoda a mis gustos. Así que, ¿para quién está hecha la chaqueta encerada de Barbour? He visto a muchos hombres usarlas en un contexto de oficina, y personalmente me parece que la chaqueta es muy informal para eso, y es mejor usarla para actividades al aire libre, quizá para hacer las compras o pasar el rato con los niños el fin de semana. Por supuesto, también puede usarla para actividades al aire libre más campestres como las que mencionamos antes. Si quiere un acompañante más informal para sus jeans, chinos, pantalones de pana, suéteres y cardigans, la chaqueta encerada de Barbour definitivamente vale la pena. Aparte de eso, tampoco hay muchas otras empresas que produzcan muchas chaquetas enceradas, y no muchas de ellas tienen el mismo compromiso con la calidad y la durabilidad que tiene Barbour. ¿Por qué digo esto? Bueno, las chaquetas Barbour necesitan bastante mantenimiento. Barbour sugiere que vuelva a encerar su chaqueta cada año. En mi opinión, eso es un poco excesivo. He visto a muchas personas que no las han encerado por dos o tres años y las chaquetas siguen bien. Supongo que lo más importante es la frecuencia con la que usa la chaqueta. Puede hacerlo usted mismo o enviársela a Barbour para que lo haga. Ellos también ofrecen servicios de reparación de cierres y todo tipo de cosas, por lo que verdaderamente tienen un compromiso con la duración de sus prendas. Dicho esto, la chaqueta es un poco más delicada. No se puede lavar en la lavadora y tampoco se puede utilizar ningún detergente o disolvente porque dañaría la superficie. Si considera el costo de la chaqueta a $399 o $379 dólares, yo creo que en verdad lo vale, especialmente si considera la duración y el costo por uso. Es una de esas chaquetas que es muy resistente y sin duda creemos que vale su dinero. Ahora, con un poco de suerte puede encontrarlas en oferta. Por lo general, he visto que están en oferta más en pequeñas tiendas minoristas que no cuentan con toda la variedad de Barbour, sino con solo unas pocas chaquetas. Y si la V-Day y la Lola Beaufort son una de ellas y solo tienen tallas limitadas o tal vez quieran descontinuarlas, podría encontrarlas a $150 o $200 dólares. A esa altura, sin ninguna duda tendría que comprarlas. Dicho esto, como Barbour es tan popular, hay muchas imitaciones. Así que tenga cuidado con los productos de segunda mano en eBay y demás, a menos que pueda asegurarse realmente de que son auténticos. En otro video de Vale la Pena, hablamos de la chaqueta G9 de Barracuta, que está en un rango similar de precio y es bastante diferente. El corte de la Barracuta es mucho más cercano al cuerpo. Las Barbour son más anchas y la chaqueta de algodón encerado tiene un aire más campestre en comparación con la G9 de Barracuta, que en mi opinión da una sensación más moderna a pesar de que fue hecha y diseñada en los años 30. En mi opinión, no se trata de elegir entre la Barracuta y la chaqueta encerada Barbour, pero creo que se complementan muy bien. La Barracuta es mucho más delgada y quizá un poco más de vestir, mientras que la Barbour es más resistente y para actividades al aire libre. Francamente, entre la G9 de Barracuta y cualquiera de las chaquetas enceradas de Barbour, creo que sus necesidades de chaqueta informal como caballero clásico están muy bien cubiertas. En términos de valor y atención al detalle, creo que la Beaufort de la Bidale son definitivamente mis favoritas. No solo están hechas en Inglaterra al lugar en el que es más costoso producir en comparación como el Davia, sino que al mismo tiempo también tiene las mangas enteras forradas y a prueba de viento, que Lashby no tiene. A su vez, me gusta más el look de Lashby, simplemente porque es más delgada, cercana al cuerpo y un poco más moderna. Al final del día, hay una chaqueta de algodón encerado para la mayoría de los hombres y espero que este video lo haya ayudado a encontrar una de su agrado. Si disfrutó este video, echa un vistazo a nuestros otros videos de nuestra serie Vale la Pena, porque estoy seguro de que los encontrará útiles también. En el video de hoy, llevo puesta una Bidale de Barbour en azul marino, una Beaufort en verde olivo oscuro y una Ashby en negro. Las combiné con un pantalón de pana marrón realmente viejo y unas botas de campo de Trickers de Inglaterra porque es simplemente parte del look campestre en general. Luego lo combiné con una camisa celeste de algodón, un gasné de Fort Belvedere el cual puede encontrar en nuestra tienda aquí, una chaqueta de tweed y un cardigan de lana verde similarmente británico. Los guantes de conducción que puede ver son también de Fort Belvedere, vienen en diferentes colores y se pueden conseguir en nuestra tienda aquí.